...de huachas, hay novedades también en esa parte de la ciudad. Edgar, adelante, los escuchamos. Gracias, Edwin. Bueno, agradecemos a los turistas uruguayos que están aquí. Jorge es uno de los que está muy molesto. Estamos aquí en la avenida Pachacute, donde están, donde es la compra de lo que deben hacer para el bus a Machu Picchu. Jorge, Uruguay, ha llegado junto con otro familiar y están realmente muy molestos. Jorge, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Y lo que ha pasado es que nosotros teníamos reserva para Machu Picchu, con la empresa esta, el 14. Nos enteramos cuando llegamos acá de que había un paro por dos días. Nos cambiaron los boletos, pero al cambiar los boletos, como teníamos boletos para entrar a Machu Picchu, tuvimos que ir al ministerio y el ministerio nos pone una multa por el cambio de fecha. El cambio de fecha no es culpa nuestra, es culpa de que hay un paro y hay un conflicto y no podemos llegar al cerro. ¿Cuánto te han cobrado? Nos han cobrado el 10% cuando, dicen que era el 30%, pero como era una especie de favor, nos cobraron un 10%. Tuvimos que pagar un 10%. Ahora, hoy, teníamos fecha marcada para ir hoy, de nuevo, nos encontramos que el paro sigue, ¿está? O sea, tenemos que volver a cambiar fecha de estadía en Aguascalientes, que ya teníamos pago a hotel, y ya perdimos la estadía, la tenemos que volver a pagar, pagamos casi desde acá a por hoy, por hoy, desde por hoy, para acá de vuelta, porque allá nos enteramos que había paro, ni siquiera la empresa nos avisa de que hay un paro. No se ha dicho nada. Nada, ni siquiera nos comunica por teléfono, ni por internet, ni tiene nuestros correos, nos cobró anticipadamente 15 días antes. ¿Seguro? 15 días antes nos cobró por tarjeta nuestra plata, y ahora dice que nos puede volver dentro de 15 días la plata. Y mientras tanto, nosotros estamos pagando hotel, estamos pagando traslado, estamos pagando multa al ministerio, porque ahora vamos a tener que ir al ministerio. Sí, muéstrame, por favor. Mira, por ejemplo, este es el 10% que nos están pagando, lo que nos va a conocer, 28.40. Como un favor que nos hubiesen hecho a ellos. Y están perdiendo 147 soles aproximadamente, por el boleto, y ven acá, 147 soles, que tienen aquí, por dos. Imagínense, son cerca de 300 soles aproximadamente, que están más en la red, más lo que le están recargando. O sea, estamos hablando aquí de que, por ejemplo, ellos están llevando una mala imagen. ¿Cómo está usted? Bueno, día. Muy, 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 muy enojada. Porque en realidad viene de vacaciones a descansar, a disfrutar del país lindo que tiene, las ruinas hermosas, y no puedo ver nada, me voy sin ver casi nada, ¿entiendes? Y encima me están diciendo que, bueno, tengo que esperar a que me, 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 15 días para que me devuelven el dinero que ellos ya lo están usando, pero de ahí le están usando mi dinero, ¿está? Y me lo va a devolver dentro de 15 días, y yo mientras, ¿cómo me muevo acá en Cusco ahora? ¿Qué hago? Ya vi, acá en Cusco vi casi todo. Lo que quería ver era el Machu Picchu, no se podía hacerlo, ¿entiendes? Entonces, me voy muy molesta, digo, ¿qué voy a, qué, qué me hicimos de ese acá? Ah, que no, no está bueno, esto no está bueno, esto es en contra del turismo, esto. Porque Perugail tiene que ver la forma, ¿está? De ver cómo hace con el turista que vino, de, de lejos, a ver algo, o sea, buscar otra solución, ¿está? Y no decirnos, bueno, no es culpableza, no sé de quién es la culpa, si es de Perugail, si es del pueblo de Machu Picchu. ¿Cuánto tiene usted planificado su viaje? Tenemos ocho días, ocho días aquí. ¿Cuánto planificaron? Un año, un año, contando, arreglando licencias en el trabajo, arreglando que alguien se quede con otros hijos, que tienen escuelas, que no podían faltar a clase, o sea, todo un montón de cosas, ¿está? Y aparte de lo que el Ministerio de Cultura, porque esto es una empresa privada, pero el Ministerio de Cultura, que es del Estado, es más, más grosso todavía, más grave todavía, porque el Ministerio de Cultura, ¿cómo va a pagar una multa? Cuando yo estoy pagando todos los días acá. ¿Y no es su culpa? Pago tele, pago taxi, pago restaurant, y todos esos pagan impuestos, y esos impuestos, ¿dónde van? Van al Estado, no van a pagar esta empresa, van al Estado. Y el Ministerio de Cultura a mí, les vendría que cobrar a la empresa, no a mí. Y la empresa les ha dicho algo, les ha dicho, les vamos a ver una solución, les vamos a... Esa es la única que te ofrece, o cambio de boleto, para otro día, que ya no lo hice una vez. ¿Quién no lo puede hacer? Porque si no lo puede hacer, se me termina la estadía, se me termina la plata, no tengo más plata, ¿entendés? Y lo que te ofrece es pagarte, devolverte lo que ya pagaste hace 15 días, dentro de 15 días. O sea, perjudicaba totalmente usted. Y calcula que en toda esta vuelta perdimos más de 500 soles, porque 300 y pico soles más. Los taxi hasta por hoy, los taxi de vuelta para acá. Ahora, si yo me quiero mover del hotel de vuelta, te voy a volver a pagar. Jorge, se va a tener que ir junto con, como dicen ellos, con su pareja, se va a tener que regresar decepcionado. Y esa es la historia que está pasando de la misma puerta. Vamos a salir por ahí, Jorge. Compartimos la molestia del señor Jorge y las disculpas a los turistas que están llegando aquí al Cusco. Decepcionados, decepcionados, porque primero no hay una información correcta, Erwin. Los que están pegando recién, obviamente, estos dos zapichos que están acá, pero son varios que están entrando aquí ahorita a reclamar a la misma puerta. Si podemos observar, hay varios turistas que están empezando a reclamar para ver si es que pueden hacer, para ver si es que puede haber algo. Señor Buenavidas, ¿les han dado alguna solución? ¿Les han dicho si les van a devolver? ¿Qué les han comentado ahí en la porción? Que están en una reunión y lo van a definir hoy día, nada más. No, no, no sabemos más. ¿Para usted de dónde viene, caballero? De Lima. De Lima. O sea, siendo nacional, usted... Mira, si usted se siente maltratado, ¿cómo se llama los demás turistas, no? Sí, me imagino que sí. Es una belleza, ¿no? Muy bien. ¿Usted por cuántos días viene al Cusco? ¿Se venía, supongo, ya... Por el feriado de APE, solamente por eso digo. ¿Usted viene de APE? No, por el feriado está aprovechando. Ah, ya, muy bien. Es por eso que están nacionales, turistas extranjeros, están aquí esperando que en un momento, por ejemplo, les den una respuesta. Miren, otros van llegando aquí, recién, se van a ver con la mala noticia. Miren, por ejemplo, estos turistas están acá, se van a ver con la mala noticia de que, bueno, y cuando les va a dar la banda, les van a devolver recién, por ejemplo, su dinero aquí en Perú-Rail, el derby. Así es, Edgar, qué pena, sinceramente, que esté ocurriendo esto y que no haya una información clara de parte de la empresa Perú-Rail. Bueno, ellos estaban confiados de que el paro en Machu Picchu solamente iba a ser 48 horas y ayer empezaron a vender nuevamente los pasajes. Confiados en esa situación y vean ustedes el problema que se genera. Este turista uruguayo realmente se está llevando una pésima impresión de nuestra ciudad, no solamente por esta medida de fuerza, sino porque Perú-Rail solamente piensa en lucrar y no toma las previsiones del caso. Y estamos seguros que conforme pasen las horas, este carolina, los turistas, los viajeros, se van a constituir en gran número en las puertas de Perú-Rail para exigir una solución a este problema. Y lo peor de todo es que les ponen multas, les cobran de más, increíble. Bueno, esta es entonces la muestra clara, Edwin, de que el maltrato no es solo al ciudadano local, sino también al turista extranjero. Y ustedes han podido verificar, ¿no?, el enojo, el enfado, con justa razón de ese turista uruguayo que está allá hace varios días. Ni siquiera se había iniciado todavía la medida de fuerza en Machu Picchu, pero él no puede viajar por estos trámites engorrosos que se le exige en la empresa Perú-Rail. Que duda cabe que es una empresa que ya ha colapsado totalmente y que debería ser sancionada incluso por el Estado, ¿no?, por no cumplir con lo que señala el contrato de concesión. Además, hay que decir lo siguiente, Edwin, ha habido una irresponsabilidad total de la administración de esta empresa porque ayer, tras los dos días de paralización, aproximadamente a las 7 de la noche u 8, yo recibí un comunicado de la empresa diciendo que reanudaban el día de hoy sus actividades. Pero la reunión de la Asamblea Popular en Machu Picchu ha sido en horas de la tarde. Es decir, que a las 5, 6, ya se tenía esta información oficial de que se iniciaba la huelga indefinida. Pero contraviniendo esa situación, Perú-Rail saca un comunicado en el cual dice que se reanudan los servicios, y lo vamos a mostrar en un momento. Y ya después, seguramente conversando, analizando el tema, vuelven a sacar entre las 9 o 10 de la noche otro comunicado suspendiendo el servicio. ¿De qué estamos hablando entonces? Total incapacidad incluso para manejar este tema de parte de los funcionarios de esa empresa. Y la imagen que se genera pésima del país, ni siquiera de la empresa Perú-Rail. ¿A ellos qué les importa? Pues la imagen del Perú o del Cusco, ¿no? Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, adelante. Señor periodista, muy buenos días. Adelante. Creo que usted lo ha dicho todo, porque la vergüenza que nos llevamos es indignante. Ahora, como está haciendo también la periodista, de que, ¿cómo es posible de que un comunicado ponen, después otro comunicado? Entonces, qué vergüenza es que nos estamos llevándonos. Y todavía sobreprecio, creo que les están cobrándoles a ellos. Es indignante. Entonces, yo creo que esto está quedando muy mal a nivel mundial. Gracias. Muy bien, gracias. Y por eso exigimos la intervención del gobierno central. El ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Martín Vizcarra, ¿qué está haciendo? No dice nada al respecto. Ojalá que hoy a las 8 de la mañana, pues aunque ya son 8 y 16, tengamos una respuesta clara y contundente de parte del gobierno central. Hay que revisar este contrato de concesión definitivamente de Perú-Rail, porque esta empresa, pues, hace lo que mejor le parece aquí en nuestra tierra del Cusco. Maltrata a los pobladores de Machu Picchu, maltrata a los turistas nacionales. Y vean ustedes ahora, a los turistas extranjeros, que se lleva una pésima impresión de nuestro país. Otra comunicación telefónica más, mientras observamos en imágenes cómo van llegando más turistas extranjeros que lamentablemente no van a poder el día de hoy visitar la yacta inca. Buenos días, adelante. Sí, adelante. ¿Aló? Sí, me escuchamos. Gracias por esta oportunidad. Buenos días ante todos ustedes. Creo que este tema ya rebalsó. El problema es que creo que todo se empieza a temblar. Más que el cuerpo del señor PPK. El señor PPK, ¿qué hace? Es que cómo está afectando directo o indirectamente a todo el Cusco. Es como un problema caótico, que mala imagen que me queda, que al mundo se está viendo. Entonces, el detalle es que debe intervenir las cosas, señores. Es una justa reclamación también que se está haciendo, porque en verdad que vale decir que hay un maltrato de esta empresa. Y de esto se aprovechan las agencias que son más grandes, que están coludidas con esta empresa. Pero, Rey, creo que ustedes, como periodistas, tienen la autoridad de poder ingresar a los mal lugares y sacar la información y descubrir los malos manejos humanosamente que están haciendo. Solo así podemos enterarnos del pueblo y tomar las decisiones. Entonces, en conjunto, vamos a tener un esquema para solucionar, no para que haya un problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el país parecemos tener un Estado por encima de otros, y pareciera que las normas la ponen las empresas transnacionales y no el propio Estado que debe administrar el país para la comodidad de todos, no solo para aquellos que nos visitan, sino para los ciudadanos comunes y corrientes. Y eso está sucediendo en Perú-Raíl, ¿no? Hace algunos meses atrás quisimos hacer un informe y con la imparcialidad que le caracteriza a TV Sur, quisimos conversar con algún funcionario de la empresa Perú-Raíl. Nadie en la cara. Cierra puertas totales. Nadie en la cara. Nadie en la cara. Y esto ha sido todo el tiempo. Durante todo el tiempo de concesión, nunca nadie, salvo algunas veces que les conviene a ellos que nos convocan a conferencias de prensa para noticiarnos de sus nuevos servicios, nunca han querido dar la cara. Los funcionarios de la empresa Perú-Raíl al punto tal que tuvimos que grabar sin que se diera cuenta una funcionaria que a mí me quedó grabado lo que dijo, ¿no? Con los 10 soles que dan los ciudadanos locales, ¿crees que vamos a poder comprar siquiera un medio litro de combustible para que funcionen esas unidades? Así que como ellos no nos dan ningún ingreso, no tenemos por qué mejorar sus unidades vehiculares. Ese es el pensamiento que lamentablemente tiene la empresa y lamentablemente con la anuencia del gobierno central de señor Pedro Pablo Kuczynski que antes de la paralización ha enviado un funcionario de cuarta, quinta categoría sin poder de decisión alguno para que converse supuestamente con los representantes del Frente de Defensa. Bueno, el contrato de concesión es claro, ¿no? Esta empresa debía ya haber renovado estas unidades, estas furgonetas, ¿no? Estos coches, pero nada de nada hasta el momento, ¿no? Seguimos en lo mismo, utilizando estas unidades de tustas que son un maltrato realmente para nacionales y extranjeros. Una llamada telefónica más. Buenos días, adelante. Buenos días, señores periodistas. Bien, siempre llorando sobre la leche... Siempre llorando sobre la leche derramada. Usted recuerde, les voy a recordar que a través de su informativo hace un buen tiempo hablábamos acerca, en principio, ¿cuándo nos recuperamos del URAID? Pero estas para ustedes eran palabras ciertas, eran opiniones sueltas. Luego, antes de la renovación del contrato, a través de su informativo de que había que organizar una campaña había que movilizar a la sociedad civil, había que oponernos a la renovación del contrato, pero también eran palabras necias, ¿no? Ahora, estamos hablando reiteradamente, y ahí están los resultados, estamos hablando reiteradamente sobre los 80 millones de dólares que hemos puesto los cusqueños, se ha sacado de nuestro canon para comprar los terrenos del aeropuerto, pedir una reforma constitucional, una reforma, aunque no es ni necesaria, porque existe la posibilidad, aún con esta constitución irrita, la posibilidad de la inversión público-privada, pero no, esto no puede tomarse de cuenta, no, no, eso no puede tomarse de cuenta, señor, yo creo que las cosas hay que hacerlas oportunamente, y en este instante, yo creo que el momento es causal suficiente de que esta empresa no ha hecho ninguna renovación de los betustos coches y de las betustas locomotoras que son nuestras, señor, pero aquí estamos, tenemos que movilizarnos, esta empresa es una milagro, son los recursos que nos van a quedar y hay que recuperar 30, 40 años, ni usted ni yo vamos a ver la devolución de esta empresa, pero ahí están, estas son palabras, señor, hay que hacer las cosas oportunamente, organizar, hacer el seguimiento y ser cusqueño y hablar con propiedad, porque son las próximas generaciones, gracias a Dios, en fin, habría que hablar de los nuestros que, bueno, en fin, están afuera nuestros hijos, qué sé yo, tendríamos que seguir, tendríamos que luchar por esto, pues propongo movilizarnos respecto a anular, anular esta renovación de contrato, hay que hacer el seguimiento, señores periodistas. Muy bien, gracias por su participación, bueno, ninguna intervención pasa desapercibida aquí en TV Sur, pero también hay que recordar, pues, que hay otros temas que también nos convocan, nos distraen y nos concentran, ¿no?, los famosos megaproyectos aquí en el Cusco, pero, en realidad, amigos, esto nos tiene que llamar a reflexión, ¿no?, y hay que exigirle a este gobierno que revise este contrato de concesión, y si Perú, ahí, ya no puede atender esta gran demanda de turistas nacionales, extranjeros y pobladores de la localidad, pues, simplemente que se retire, ¿no?, y convocar a una nueva licitación, o como dice el televidente, pues, que el Estado también forme parte de estas empresas, para poder hacer que los ingresos también beneficien al Estado y a todos los peruanos. Bien, vamos a dejar el tema ahí, tenemos más noticias que detallarles a ustedes, pero le damos el pase a Edgar Gamarra para que finalice el informe y luego podamos mostrar otras imágenes más que nos están llegando a través del WhatsApp Noticias a TV Sur. Gracias a Edgar por ese contacto desde la estación de Huanchas. Lo esperamos en cualquier otro momento, Edgar. Carolina, solamente para cerrar este informe, son varios los turistas locales, nacionales, y también los turistas internacionales que están llevando a esta misma imagen y no le van a devolver, les han dicho todavía, no hay nada oficial, les han vendido los boletos, ya les han vendido los boletos y no saben qué hacer, están desesperados muchos de ellos sin saber qué hacer, planificando sus vacaciones de varios meses, de años quizás, a ver acá, y esta mala noche que está ocurriendo. Mientras tanto, Carolina, nos ha estado dando a conocer que también se plegaría esta lucha ya en Santa Teresa y la Convención, o sea, que van a cerrar también este ingreso al parecer en las próximas horas. Esto lo vamos a confirmar un rato más, pero ya estamos advirtiendo a algunos turistas que tengan mucho cuidado al ir por la ruta de Santa Teresa también, porque esto va a ocasionar obviamente serios problemas. Carolina, es información que tenemos. Adelante usted. Gracias.